Muchísimas gracias por continuar con nosotros, tal y como le prometimos. Está con nosotros don Bernardo Vega, quien nos va a presentar la quinta entrega de la encuesta Mark Payne Stowell. Buenos días, don Bernardo. Muy buenos días. Esta es la quinta de seis entregas. Y la primera pregunta que voy a comentar fue, ¿por qué partido simpatiza a usted? Y la respuesta sorprendente es que un 32%, una tercera parte, dice que no se simpatiza por ningún partido. Es decir, que son independientes. Cuando yo comencé a hacer encuestas políticas aquí, en el año 81, calculen hace 42 años, apenas un 7% se declaraba independiente, que no se simpatizaba con ningún partido. Pero en la época del Hacho Prendío, de la dictadura con apoyo popular, del Gallo Colorado, de Balaguer, Bosch, Peña Gómez, figuras trascendentales. Pero ahora una tercera parte no simpatiza. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay mucha volatilidad en el voto, porque no se sienten vinculados a un partido. Entonces, un 32% simpatiza con el PRM, un 14% con la fuerza del pueblo y un 12% con el PLD. Bueno, que el que más simpatía tenga, nada más tenga un 32%, es otra indicación del descrédito de los partidos políticos y de los principales políticos del país, porque debe estar por lo menos en un 50%. Pero no, las personas mayores tienden a simpatizar más por un partido político, pues entre un 69% y un 63%, los que tienen menos de 34 años de edad, se consideran independientes. Es decir, la juventud de este país no quiere saber de los partidos políticos. Lo que lleva muchos años ya se acuerdan de los tiempos de Peña, de Balaguer y de Bosch y apoyan un partido. Pero la juventud, que debe ser muy activa en la política, pues no. Entre un 69% y un 63% de los que tienen menos de 34 años de edad, se consideran independientes. Y los PLDistas, en un 40%, se consideran independientes. Otra vez, la volatilidad del voto dentro del PLD. En la primera entrega mostrábamos cómo un 35% de los que se definen como PLDistas, al momento de indicar su voto, se iban con el general Fernández. Aquí tenemos que un 40% son independientes, que le da mayor chance de irse por otro partido. Luego hay otra pregunta. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido usted votaría? Porque una cosa es preguntar por el partido y otra es por los candidatos de ese partido. Mientras, en la pregunta sobre Luis Abinader, un 47% dijo que votaría por él. Ahora un 46% dice que votaría por el partido, el PRM, es decir, ahí no hay cambio. Y en el asunto del PLD, un 15% dijo que votaría por Abel Martínez y ahora un 16% por el PLD. Donde hay un cambio fuerte es el de la fuerza del pueblo. Pues antes un 32% dice que votaría por Leonel Fernández, pero cuando es por partido solamente baja a un 25%. Así que la fuerza dentro de la fuerza, digámoslo así, la tiene Leonel Fernández y no es partido por su nombre. Cuando se pregunta por la intención de votar por partido, ya vemos ya, 46%, PRM, 25% de la fuerza, 16% de la fuerza, 16% de la fuerza, 16% de la fuerza, y 11% indecisos, otra vez indecisos, muy altos. Las personas mayores de 35 años, y sobre todo los mayores de 65 años, son los que más simpatizan por el PRM, otra vez lo mismo, mientras que los jóvenes simpatizan por el PLD. Entonces, dice una pregunta, ¿cuál frase se ajusta mejor a su decisión sobre el voto presidencial? Tengo el voto decidido, no tengo decidido cómo votaré, tengo el voto decidido, pero puede ser que cambie. Bueno, ahí un extraordinario 50% solamente dijo que esté en el voto decidido, y el otro 35% puede ser que cambie. Es decir, otra vez la volatilidad del voto. La mitad no sabe, no está totalmente seguro cómo va a votar. Agrega eso a la alta proporción de independientes, y verá que falte un año para las elecciones, y verá cómo está esa situación. Los hombres y las personas de mayor edad son los que ya han tomado su decisión, pero los simpatizantes del PLD son los que tienen menos decidido su voto, apenas un 57. Otra vez, dentro del PLD, los indecisos son altos. Es decir, la volatilidad del voto del PLD es altísima. Finalmente, hay dos preguntas. La pregunta es, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con el trabajo del presidente Luis Abinader? Pues un 53% dice estar satisfecho, un 5% ni satisfecho ni satisfecho, y un 41% insatisfecho. Que un 53% de los dominicanos están satisfechos con el trabajo del presidente Abinader se concentra en hombres y personas de mayor edad. Otra vez, ese es el perfil del PRM. Y entre los independientes, que como dije, es una tercera parte del voto, un 45% está satisfecho y un 46% insatisfecho. Están divididos por la mitad. Otra pregunta. ¿Qué satisfecho o insatisfecho está usted con el trabajo del presidente Luis Abinader con relación a cuatro temas? La corrupción en el gobierno, el control de la migración haitiana, el manejo de la inflación y la lucha contra el crimen y la inseguridad, que son de los temas básicos que preocupan a la gente. Después, hay un 44% que está satisfecho con la labor del presidente luchando contra la corrupción. Y un 41% en el control de la migración haitiana. Son indicadores muy positivos para el presidente, pero eso ya baja. Pues con el manejo de la inflación, apenas un 32%, y esa es la mayor preocupación de la gente. Un 29% en la lucha contra el crimen, que es la segunda gran preocupación. Y apenas un 27% sobre el tema del desempleo. Es decir, la favorabilidad del presidente está en el área que mejora la corrupción, perdón, que mejora la lucha contra la corrupción y el control de la migración haitiana. Mientras los jóvenes son los que más satisfechos están sobre el tema haitiano, estos son los mismos menos satisfechos sobre el tema del crimen y la inseguridad. Es decir, ¿dónde hay mucha criminalidad? Entre los jóvenes. Por eso son los que están menos satisfechos. Entre los independientes hay menos satisfacción con la obra del presidente en estas cinco áreas. Es decir, los independientes están menos satisfechos. Entonces hay una pregunta. ¿Cree usted que en el actual gobierno hay más corrupción que antes, la misma corrupción que antes o menos corrupción que antes o no hay corrupción? Bueno, un 44% dicen que hay menos corrupción, es un buen indicador para el presidente, un 28% más y un 25% la misma. Así que apenas un 28% dice que hay más corrupción que me imagino que es el voto de la oposición. Bueno, pero sumando ahí también, don Bernardo, el hecho de que el 25% también diga que hay la misma corrupción que antes, entonces sería un 53%, más corrupción y la misma corrupción que antes. Sí, sería 63%. Sí, señor. No, perdón, 69%. Entonces, mañana tenemos la última entrega y quiero hacer un comentario final. Fíjense que cada vez que sale una encuesta de Mark Penn o de la Gallup, inmediatamente después, tres o cuatro, salen otras encuestas que muestran que los candidatos están mejores, como dice en esta encuesta. Es decir, es una medida defensiva. El derecho al pataleo, ¿verdad que sí? Para no quedarse, como dice la jerga popular, para no quedarse dado, bueno, porque quedaron mal. Le estamos hablando a ganar dinero a la competencia. Sí, así es. Don Bernardo, un amigo me preguntó hace un par de días que por qué en la encuesta solo aparecen los candidatos de PRM, PLD y Fuerza del Pueblo y no aparecen otros candidatos. No, no, la pregunta es abierta. En la próxima elección, ¿por quién usted va a votar? Y ahí se para la pregunta. Entonces, los nombres salen del público. Es decir, los únicos tres nombres que salieron fueron esos tres. Claro. Digo, puede ser que salgan menos del uno por ciento. El resto. Sí. O sea, que nadie menciona a María Teresa Cabrera, a Virginia Antares, a Guillermo Moreno. Es la forma correcta de hacer la pregunta, porque si tú le haces una pregunta, de los siguientes diez, ¿quién cree usted que debe ser el presidente? Mucha gente va a mencionar el último nombre porque se cansan ya y dicen, el último que usted mencionó. Bueno, hay unas preguntas donde uno da nombres y tiene que irlos rotando para no crear un prejuicio favorable, pero no hay que dejarlo abierto. Don Bernardo, hay un asunto. En la primera lámina, cuando hablamos de por cuál partido simpatiza usted, aunque los partidos políticos, los tres principales partidos políticos, PRM, 32%, Fuerza del Pueblo, 14%, PLD, 12%, aunque pudiera parecer, PRD, 1%, aunque pudiera parecer poco, el hecho de que el 32%, o sea, el que dice que no simpatiza con ningún partido, va más o menos acorde con los niveles de abstención históricos de la República Dominicana, que son más o menos un 29%. Sí, mire, yo voy a mencionar eso mañana. Nosotros hacemos una pregunta. ¿Usted tiene su cédula? Sí. ¿Usted está en el lugar de punto de la muestra? Sí. ¿Tiene el sexo correcto? ¿Tiene la edad correcta? Muy bien. ¿Usted va a votar a las próximas elecciones? No. No. Entonces, llevamos ese registro, porque es un índice de la abstención, y sobre eso vamos a hablar mañana. Sí, pero a propósito. Porque la última vez, en el 2020, estaba la pandemia, entonces hay mucha gente que no fue a votar por la pandemia. Sí, eso fue, vamos a decir que ahí se salió del promedio, la abstención fue de más de un 45%, alrededor de un 45%, pero el promedio más o menos son 29% de abstención, y aquí un 32%, que dice que no simpatiza con ningún partido, lo cual indica que como quiera la fortaleza de los partidos es determinante en cuanto a la decisión del voto, como quiera que sea la gente vota por el partido. Lo que muestra esta encuesta es el desprestigio de los partidos políticos y de muchos de los políticos, con relación a periodos anteriores. Don Bernardo, ¿eso explica ese 1% en el que aparece el PRD y el Partido Reformista, que ya son prácticamente... Y el lance país cero, sí, y otros 2%, sí, tenemos 4%, 4%. Sí, me gustaría saber su opinión sobre las fuerzas del pueblo, aparece en la primera lámina con el 14% en las preferencias, mientras que el PLD 12%. Entonces, esas diferencias de dos puntos entre PLD y Fuerza del Pueblo, ¿podría explicar la resistencia de algunos sectores al interno del PLD de unirse a la Fuerza del Pueblo? No, lo que muestra es que cuando uno dice por qué partido o cuál es su simpatía, casi están empatadas las Fuerzas del Pueblo y el PLD, pero cuando usted le pregunta por cuál usted va a votar, ahí Leónel le lleva... La milla. El doble, 32 contra 15. 13 puntos. Así que ahí es la fuerza de Leónel. 17 puntos. Sí. Digo también sobre Abel Martínez, cuando hicimos la pregunta, ¿cuán satisfecho, simpatiza o no simpatiza usted? Y le dimos una lista de 18 nombres. Abel Martínez es el que más tiene la respuesta que no sé. Tiene un 8%. Ese es relativamente desconocido. Es normal y común en América Latina que el alcalde de la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande del país, sea candidato presidencial. Y no dudo que lo haya hecho muy bien en Santiago, pero es relativamente desconocido en el resto del país. Él tiene que hacerse conocer. Don Bernardo, muchísimas gracias. Y mañana lo tendremos aquí para la última entrega. Sí, y me dejan descansar después. Vamos a una pausa y al regreso estaremos en nuestra entrevista central. Este martes hablaremos con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, en torno a la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!